¡Horra! 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 Tenemos como 30 años que no la canto, pero la quieren cantar conmigo. ¿Quiénes aquí son locos por el rock and roll? ¡Yeah! Vamos a ver. Debes por la calle, la ciudad y me miras mal porque será. Si te picas mi pierna. ¡Qué curiosidad! Debes muy contento porque será así y tú no lo aceptas porque será. ¿Soy por la pinta o cero por el pelo? ¡Qué curiosidad! No soy un robot ni vista a la moda No quiero ser otro más como todos Solo quiero ser lo que soy Un loco por el pocketbook, sí señor No soy un robot ni vista a la moda No quiero ser otro más como todos Solo quiero ser lo que soy Un loco por el pocketbook, sí señor Yo pienso distinto, yo creo en la vida Y tú me contradices lo que será Será por la pinta, será por el pelo ¡Qué curiosidad! No soy un robot ni vista a la moda No quiero ser otro más como todos Solo quiero ser lo que soy Un loco por el pelo, sí señor No soy un robot ni vista a la moda No quiero ser otro más como todos Solo quiero ser lo que soy Un loco por el pocketbook 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 ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De vuelta a la gente que vea, de vuelta a la gente que vea!